Otra superproducción R.G.N. ¡Dale mamá! Radio Bay, la estación que da las noticias, presenta... ¡Dale mamá! ¡Dale mamá! Radio novela más escuchada de todos los tiempos. Otra superproducción R.G.N. ¡Dale mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Vierno con los hombres. Emplacable con los malvados. Aquí es... ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen... ...surgen a cada paso por tierras del oriente. ¡El juego de la muerte! Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín. La narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Calimán, el pequeño Solín. Penetran al camarote de aquel barco mercante que navega por aguas del Golfo de Bengala. Minutos antes han tenido oportunidad de conocer al capitán de aquel barco... ...que zarpó esta mañana llevándolos de contrabando. Y ya ha resultado ser una hermosa mujer árabe... ...de nombre Amegra. Sorprendente. Sorprendente y maravilloso. Todo podía imaginar en menos que una hermosa y joven mujer fuese la capitana a bordo. Pero es peligrosa. Y muy hábil manejando el revólver. Sin que nos diéramos cuenta, lo desenfundó y disparó contra ti. Ahora, díganos algo de mi asombro. Destrozó de un balazo la estatuilla que sostenías en las manos y le diste. Sí, sí. Su demostración de habilidad en el manejo del revólver... ...le dejó sorprendido. Bien, pudo matarte sin que te hubieras dado cuenta. Así es, muchacho. Y es inteligente, astuta y de su vida. Tiene que hacerlo para imponer respeto y autoridad a bordo. Una mujer capitaneando un barco mercante... ...donde hemos visto que la tripulación de malayos e indonesios... ...está completa en su mayoría por asesinos. Gente peligrosa que en cualquier momento puede atacar a traiciones. Ah, ¿y qué es lo que impulsa a una joven y bella mujer a estas adepturas? ¿Es algo digno de estudio? Bien, Solín. Aunque el camarote no es gran cosa... ...al menos nos proporciona un lugar tranquilo donde descansar. Y bien que nos hace falta después de tantos días de habitación y peligrosa. Calimán se recuesta en la litera... ...entrelaza las manos en la nuca... ...y queda con la mirada fija en el techo del camarote... ...donde una lámpara se mueve rítmicamente... ...marcando el vaivén del barco. ¿Crees que podamos llegar sanos y salvos hasta las islas... ...donde abordemos un avión para continuar nuestro viaje? Bueno, habrá problemas, Solín. Estoy seguro. A Béjara... ...parece una mujer leal y sincera, pero... ...ha sido mal informada por Boris. El árabe le ha hecho creer que tú y yo somos enemigos del pequeño Belcaran... ...y que tratamos de evitar que llegue el eso aquí. Sí, el muy mentiroso finge ser leal amigo del príncipe. Sería oportuno que le dijéramos a la capitana... ...que es un cobarde trajeron que ha buscado matarnos en varias ocasiones. No conseguiríamos convencerla, Solín. Ella es su líder Kiwi... ...y profesa lealtad al pequeño príncipe... ...según sus palabras. Eh... ...ha creído las declaraciones de Boris... ...y nos considera enemigos. Entonces, ¿por qué aceptó traernos a Burti? Boris ha hecho la víctima. Sin duda que dijo que lo amenazábamos de muerte... ...y que deberían llevarnos a Burti. Eso es peligroso para nosotros. La capitana puede ordenar en cualquier momento apresarnos. Sí, es muy posible. Sin embargo, Solín debemos estar tranquilos. A pesar de todo, renovamos el viaje... ...logramos escapar de tierras grandesas... ...y navegamos ya rumbo a Oriente. Y en dos días llegaremos a las islas de Zufua... ...y ahí... ...Boris... ...centralizó un avión... ...para continuar nuestro viaje rumbo a la India. ¿Qué viaje tan largo ha sido este? Ahora me parece tan lejano aquel día... ...en que aceptaste ser guardaespaldas del pequeño príncipe... ...y salimos de tierras del Japón, ¿recuerdas? ¡Oh, sí, muchachos, sí! Han sucedido tantas cosas... ...acontecimientos asombrosos... ...intentos de asesinatos, secuestros... ...amenazas... ...y un peligro constante para todos. ¡De fuerza, Solín! Hemos conocido a varias mujeres... ...todas ellas miembros de la organización criminal... ...que trata de evitar que el príncipe llegue a su patria... ...para coronarse rey. ¿Recuerdas tú? ¿Todas esas mujeres... ...delincuentes que se... ...identificaban por medio de naipes de barraja? Sí, las reinas del crimen. Exacto. Oye, Germán... ...amegra a la capitana de este barco... ...¿no será otra de ella? ¿Qué dices? Bien podría ser que ella perteneciera a la organización criminal, ¿no crees? Sí, sí, es muy posible, Solín. Es muy posible que nuestra bella capitana... ...nos esté engañando a todos, inclusive a Boris... ...y que al final de cuentas resulte miembro... ...de la organización criminal. Sí. Debemos estar alertas, Solín. Si a México... ...pertenece a la organización... ...toda la tripulación es enemiga nuestra. Tenás cuenta. Treinta asesinos capitanados por una mujer... ...preparándose para matarlos. El barco mercante continúa su marcha... ...enfilando proa hacia oriente. Las cosas de Birmania... ...han desaparecido en el horizonte... ...y las cristalinas aguas del Golfo de Bengala... ...rodean al navío que semeja... ...un insignificante objeto perdido en aquella inmensidad de mar y cielo. Sobrecubierta la tripulación se mueve en actividad normal. El sol cae a plomo sobre los marinos... ...que apenas cubiertos con trapos sucios y malolientes... ...lanzan maldiciones. Desde el puente de mando... ...la hermosa capitana los observa con gesto frío y autoritario. Es como una pantera que vigila sus dominios. El aire que golpea su hermoso rostro... ...ondea en desorden su negra cabellera... ...ceñida en la frente por una banda roja... ...que le da un aspecto exótico. Su vestido blanco al estilo tailandés... ...muestra su esbelto y hermoso cuerpo... ...mientras que sus manos acarician el revólver ceñido en la cintura. Sus ojos negros se mueven inquietos... ...observando cada movimiento de los marinos... ...quienes perezosamente se arrastran por cubierta... ...sudando como condenados... ...por el candente sol de aquellas latitudes. ¡A trabajar los rachanes! ¡Vamos! ¡Este no es un viaje de recreo! ¡Todos a sus puestos! Y los marinos obedecen aquella voz... ...revelando que conocen la energía de su capitana. Ella... ...se fecha el sudor que perla su frente... ...y regresa hacia el camarote... ...donde un ventilador sostiene tenaz lucha contra el calor sofocante. Araganes... ...partida de Araganes... ...que merecían estar en un calabozo. ¡Endemoniado calor! Se deja caer en el rústico sillón de palma... ...cercano a la ventanilla circular... ...a través de la cual se mira el mar y el cielo infinito... ...y queda mirando fijamente... ...como tratando de poner en orden sus ideas. Sí... ...habrá problemas a bordo. No es fácil ser responsable de la vida de un joven príncipe rodeado de enemigos... ...un hombre que se afana por custodiarlo... ...si Calimán. Calimán... ...un hombre singular. Hacía tiempo que no miraba a un hombre de su apostura y presencia. Es peligroso... ...daimado e inteligente. ¿Será verdad que intenta matar al pequeño príncipe? ¿Boris ha mentido? Habrá problemas... ...pero juro por la memoria del profeta mayor... ...que sabré solucionarlos. Calimán es sabio... ...pero si desobedece mis órdenes... ...lo encerraré en un calabozo... ...o le daré la muerte. En el camarote ocupado por Boris Husbamazar... ...cercano a que ocupa el pequeño Abel Karam... ...el calor es aún más sopocante. El astuto árabe permanece inmóvil... ...recostado en la litera. Sus ojillos verdosos permanecen fijos... ...contemplando la lámpara del techo... ...que se mueve rítmicamente. ...y sus labios delgados y finos... ...dibujan una sonrisa burlona. A pesar de todo, debo sentirme satisfecho. Continuamos el viaje rumbo aquí, güey... ...que tengo cerca al pequeño príncipe. Calimán está aún cerca, pero... ...espero que antes... ...de que lleguemos a las islas... ...sufa, a un grande largo viaje... ...as el más allá. La me aclara está de mi lado. Ella ha creído firmemente en mis palabras... ...y considera Calimán un enemigo. Por mi parte, sí... ...y aunque el pequeño Abel desconfía de mí... ...tengo el poder para dominarlo. Desliza la diestra hacia el bolsillo de su chaqueta... ...y extrae el amuleto brujo. Aún puedo dominarlo con esto. El amuleto brujo... ...el cascabel de sirviente venenosa... ...por medio del cual domino la voluntad del muchacho. Calimán se siente seguro... ...estando cerca de Abel... ...pero ignora... ...y en cualquier momento... ...lo someteré a mi voluntad. Sus manos zebrinas... ...acarician el amuleto brujo... ...y su pensamiento vuela. Este amuleto me dará el chifo... ...cuando lleguemos aquí, güey... ...dejaré al muchacho y su coroner rey... ...pero sometiéndolo a mi voluntad... ...por medio del amuleto brujo... ...gobernaré a sus espaldas... ...y tendré poder... ...riquezas... ...y mando absoluto. Solo Calimán... ...astorba mis planes de luz. ¡Juro! Por la memoria del profeta mayor... ...que no vivirá mucho tiempo. Tengo dos días... ...para deshacerme de él. ¡Dos días! En el camarote que ocupa el pequeño Abel Karam... ...el calor crea un ambiente pesado... ...agobiante. El muchacho está intranquilo... ...y se pasea nerviosamente... ...por la habitación reducida. No me gusta separarme de Calimán... ...el traidor Boris puede aprovechar... ...cualquier momento para sacarme. La negra tiene que comprender... ...que Boris es un traidor... ...y que solo Calimán le protege. Pero ella parece ser cómplice de Boris. ¡Qué calor! ¡Oh, qué calor! Se recuesta en la litera... ...y por su mente... ...ruegan los recuerdos. Sí, güey... ...mi patria. Algún día regresaré allá. Tendré la fortuna de coronarme rey... ...y ocupar el trono que dejó vacío mi padre. Y queda inmóvil. Mirando hacia la lámpara del techo... ...que se balancea rítmicamente. ¡Hay temor! ¡Hay inquietud en el joven príncipe! Ahora irá hasta lo imposible para volver a dominarme. Calimán dice que debemos correr el riesgo. Ese árabe tiene aún el amuleto brujo... ...que de solo verlo me aterra. Hubiera sido mejor que Calimán destruyera ese maldito amuleto brujo. Queda inmóvil. Las gotas de sudor resbalan por su frente morena. Sus negros ojos permanecen fijos. Y la inquietud que reina en todo su ser aumenta... ...como si un peligro estuviera cerca. ¿Qué estará planeando Boris? ¿No se resignará a perder la batalla? ¿No dejará que Calimán siga dominándolo? Al escuchar los toques en la puerta se incorpora sobre la litera... ...y quedan mirando nerviosamente. ¿Quién será? ¿Boris? ¿Boris? El pequeño príncipe permanece inmóvil mirando hacia la puerta. El temor lo invade. ¿Quién será Boris que viene a atacarme? ¿Por qué no está Calimán aquí? Dominando su temor, el muchacho avanza hacia la puerta. Luego hace girar la llave de la cerradura y... Un corpulento marino malayo semidesnudo... ...de rostro siniestro lo mira fijamente. ¿Quién es? ¿Qué deseas? Mi capitana ordena que salgas de aquí y vayas al comedor. Ha llegado la hora de la comida. Ah, sí, sí. De acuerdo, dile que... Ven conmigo. No, no me toques, no me toques. Yo... Yo iré después. Ahora lárgate. Y Abel cierra violentamente la puerta. El marino sonríe burlón. El muchacho es cobarde. Se asustó al verme. Pero una sombra se desliza a sus espaldas. El marino voltea a verla y... Hasta... Hasta el muchacho que debemos proteger. ¡Boris está ahí! De aquel otro camarote hasta el hombre... ...al que debemos eliminar. El marino lo mira fijamente. Su rostro moreno de expresión siniestra. No revela emoción alguna. Se llama Calimán. Debes tener cuidado, Burke. Muy astuto y peligroso. ¿Acertó que la misión no es eso? ¿Lo matarás? Mi capitana nos ha ordenado... ...que estemos lejos de ustedes. Si desobedezco, ella mandará... ...que me cuelguen del palo mayor. Ella no admite desobediencias. Pero tú eres ambicioso y listo. Pues seguro que querrás ganarte... ...algunas monedas de oro. Mira, el árabe introduce la diestra en el bolsillo... ...extrayendo tres monedas de oro... ...que pone ante los ojos del malayo... ...y los ojos del malayo brillan con codicia. Tres monedas de oro... ...que pueden ser tuyas. Solo tienes que cumplir mis órdenes. Y si eres hábil, nadie te descubrirá. ¿Quieres ganarte las monedas? El malayo arrebata las monedas al árabe. ¿Qué tengo que hacer? Sabía que ibas a sentar. Bien, quédate con las monedas. Y escucha... ...y se aproxima más a él... ...mirando a su alrededor... ...serciorándose de que no hay testigos... ...en el oscuro y estrecho pasillo de camarotes. Ah... ...todo lo que tienes que hacer es... ...envenenar... ...a Calima. El árabe... ...muestra en sus manos cefrinas un pequeño frasco... ...que contiene una substancia verdosa. Solo unas gotas de este veneno son suficientes... ...para matar a un hombre. Escucha con atención. Pronto nos reuniremos en el comedor... ...y te las arreglas... ...para darle veneno a Calimán... ...en su comida. Sí, podrás hacerlo. El malayo asiente con leve movimiento de cabeza... ...como un perro fiel... ...que entiende las palabras del amo. Solo unas gotas bastarán... ...para provocar la muerte inmediata de Calimán. Es lo único que tienes que hacer... ...y esas monedas... ...serán tuyas. Las monedas... ...ya son mías. De acuerdo, pero no fracases. Arréglate la... ...para que esté cerca de nosotros... ...y a la hora de la comida... ...y coloca el veneno en los alimentos de Calimán... ...de preferencia en líquido... ...en el vaso de vino que entró. ¿Comprendido? El malayo no responde. Simplemente sonríe burlón... ...y se aleja por el pasillo. ¡Ja, ja, ja! Calimán... ...está preparando tu conciencia. Reza tus últimas oraciones... ...porque antes de que el sol se ponga en el horizonte... ...aprenderás el viaje al más allá. El sol de la tarde... ...declina en el horizonte. Calimán, Solín... ...el pequeño Abel Karam y Boricur Bamazar... ...penetran al comedor del barco. Bienvenidos... ...le ruego que se sienten hacia la mesa... ...que cumpliendo la tradición... ...compartiremos los alimentos. Y lo agradecemos, capitana... ...que según reza un proverbio árabe... ...se invitas a tu mesa al caminante... ...y compartes el pan y la sal... ...cuando llegues al paraíso prometido... ...compartirás... ...el descanso al lado del esterreador. Se acomodan en torno a la mesa... ...a negra... ...ocupa la cabecera... ...y en el extremo opuesto... ...Calimán se sienta... ...el pequeño Solín... ...a su lado derecho... ...y el príncipe Abel Karam... ...cerca de Boric... ...quien sonríe... ...mustio... ...y amable. Me alegro que al fin tengamos... ...un momento de tranquilidad... ...y este viaje servirá... ...para acabar con malos entendidos... ...respecto a lo sucedido. ¿Ah? Pequeño Abel... ...déjame tranquilo, Boris. El marino Malayo... ...se acerca a la mesa... ...llevando una charola... ...con jarra de vino y vasos. Brindaremos por el feliz término... ...de este viaje. Para que todos fallos... ...y acomodiciamos. Para que la traición... ...no encuentre aquí acomodo... ...entre nosotros. Para que lleguemos pronto aquí, wey. ¡Tarco! ¡Cirme el vino! Sí, capitana. Este es el momento... ...para matar. Con pulso firme... ...el marayo llena las copas... ...de vino rojo. Este es el momento... ...de matar. Llena cuatro copas... ...de rojo vino... ...como la sangre. Mira de reojo... ...hacia los comensales... ...y siglosamente... ...vierte unas gotas... ...de aquel líquido verdoso... ...en una de las copas... ...y tranquilamente... ...oculta el frasco... ...entre sus ropas desgarradas... ...y sonríe de reojo... ...mirando a Calimán. Nunca he ganado monedas de oro... ...tan fácilmente. Será divertido... ...ver morir a Calimán. Lentamente acomoda las copas... ...en la charola... ...procurando que la que contiene el veneno... ...quede en lugar estratégico... ...que sólo él conoce... ...y con paso lento... ...y expresión serena... ...avanza hacia la mesa. Cuando lleguemos a Kiwi... ...revelaré su valiosa ayuda... ...que nos ha prestado... ...en esta ocasión nuestra... ...que será así debidamente recompensada. No espero recompensa... ...me siento halagada... ...de participar en el feliz término... ...del viaje del pequeño príncipe. Pero merece un estímulo... ...de ser tatabel... ...que cuando seas rey de Kiwi... ...de acordarás... ...que quien tanto te ayudó... ...verá proceder este viaje. Sí, sí. A Mejra será recompensada debidamente... ...lo prometo. Boris... ...y usted qué recompensa... ...espera por sus actos... ...porque así como la ayuda... ...debe premiarse... ...la traición... ...debe castigarse. Sí, qué bueno que le destinaran... ...el mejor de los calabozos. ¡Quiera la boca, mocoso! Si no quieres... ¡Basta! No quiero discusiones. ¡Tarco! ¿Qué pasa con el vino? ¡Vamos! ¡Ofríselo a los invitados! Sí, capitana... ...aquí están las copas... ...pueden beber. Calimán será envenenado... ...advertirá el peligro mortal... ...aquel viaje rumbo a las islas... ...terminará violentamente... ...el astuto Boris... ...logrará eliminar a Calimán... ...y seguirá dominando al príncipe. ¡Calimán! En nuestro próximo programa... ...habrá más emoción y misterio en... ...el juego de la muerte. Y recuerde... ...donde se halle una injusticia que reparar... ...o la emoción de una aventura... ...o la belleza de una mujer... ...ahí está... ...el hombre increíble... ...increíble... ...es otra superproducción... ...RCN... ...realizada por... ...alfa. Alfa. ¡Gracias!